¡Suscríbete al canal! 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 Para esa cabrón Muy bien Lara Joder que se jode este cabrón Que se joda Es la celebración de Lara Que es la que me atribuja Tienes miedo ahora eh A ti Esto es loco Me da miedo Bueno el final del partido Chicos 4-2 Sensaciones Estoy igual de cansado que Ari Es que me hace sufrir Me puse todo loco porque me da un montón de rabia Y se que lo hago yo vale Pero es que era imposible defenderlo Es agüero ahí prestado Alquilado de esos de 3 Nosotros no vamos a alquilar ninguno Vamos a seguir con nuestros paquetes adelante Estadísticamente ¿Cuánto cuesta alquilar? Pues alquilamos 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 Bien ahí tenéis 8 tiros a puerta De los cuales 4 fueron por dentro 6 tiros De los cuales 3 han ido por dentro El chaval sinceramente No era muy bueno Solo sabía correr Como sabía yo Pero no sabía correr Como gomellar Pero tampoco sabía defender No tengo nada en contra de la gente Como juega sinceramente Lo que me quita de quicio es este juego ¿Vale chicos? Así que nada Vamos a por el siguiente partido Esperemos que no nos traiga A nadie de esos alquilados Y a ver si tenemos un equipo Igual que el nuestro ¿Vale? Y aquí estamos chicos Ahí tenemos nuestro nuevo rival ¿Vale? Bien 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 Accesible ¿No? Sí No conocemos a ninguno Pero vean Pues el medio El MCD Parece que está al parado Así que vamos Yo creo que es totalmente accesible Vamos a intentar Volver a ganar ¿Vale chicos? Para conseguir moneditas Ya para hacer un fichaje Un fichaje estrella Del primer equipo ¿Quién sería? ¿Quién te gustaría? Ah, gomellar ¿Quieres meter a gomellar? Sí ¿Cómo sabe ganarme? ¿Cómo sabe ganarme? Va a hacer ella Los rápidos y furiosos Así que a ver ¿Quién nos coges? Vale Venga, vamos allá Joder Madre mía Si jugáis así Con este Mierda de lag Es imposible Aguar Vale, pues es imposible Es como Asqueroso Da un puto asco Joder Vamos a otro Ari Toma, toma Toma Madre mía Mierda de hormigón Madre mía Es que me estoy Puedo nerviosa Jai Mierda de hormigón Vamos a acercarte Ay Tío, va a meter Por el puto lag Al final Chaval Venga, hombre Sí, venga Bueno chicos Ya estáis viendo La mitad de la parte Siete tiros a puerta De los cuales Cinco y dos por dentro Está teniendo bastante suerte El chaval 51% de posesión Y Laga está bastante fina Yo creo que este partido Va a ser el primer gol Que va a meter O sea, tú de boom ¿No? ¿No? Te quiero ver Quiero verte comérseles De comer De comer El puto mundo del FIFA Pero ¿qué debe hacer? Estamos al principio de la segunda parte No te preocupes No te preocupes Pero así estamos jugando mal Da igual Ahora nos pone en handicap Joder Sí, mira lo que me hace ese señor Tío, ¿te parece normal? ¿Te parece puto normal? Joder, lo siento Para ya de verme con esa cara No vi con nada No vi con nada Hiciste así No vi con nada Hiciste así Hiciste así ¿Qué? No lo puedo ver ahora Claro Porque querías que tiras al corto Ya lo sé Pero no podía regatear Ahí o tiraba o tiraba Fling 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 Pásame ahí Pásame ahí Pásame ahí Pásame Pásame Mira Sí, veña Este tío No amará Ni al hormigón De los de Lara Venga Una lucha contra el tío El feo Oh Dios Odio perder tío Es que no lo soporto Echadé superior a mí También Pero enfadándote No llevas a ningún lado Menos mal que tengo Lara Es una pelinación De FIFA Venga, va Joder, macho Joder Es que mierda es esto, tío Joder Este FIFA está a la puta mierda A ver cuando es el 16 Como sea como esta mierda No juego tampoco, chaval A ver, joder Macho Acaba el puto partido Esto es fútbol sala ¿Qué coño, tío? Por favor, chaval Tanta animación Y tanta polla Los recifos Si se pusiera a arreglar El puto juego Y dejaré tanta gilipollez Mira la mierda, chaval Puto asco, tío Es que estoy enfadado Con el puto FIFA Este metina Esto Lara también es la última mala perdedora Esto está haciendo aquí como Que no le pasa nada No, en serio Bueno, tenemos 300 maneras más Vamos a intentar Pues fichar a alguien ¿Vale, chicos? Ya veis El equipo ahora mismo Hasta la mierda Ya veis los tiros Ya veis todo O sea, este juego Es una puta basura Mirad esto Nueve tiros Seis tiros De los cuales Forma puerta El tira dos por dentro Y dos adentro Pero estamos de coña O que A ver, joder Por Dios Es lo que hay Ya Bueno, las temporadas Yo siempre pienso lo mismo Que las temporadas estas Las temporadas cooperativas Bueno, cooperativas Las temporadas esas de mierda online Están más amañadas que amañín O sea, esto te lo digo yo Y lo sabe ¿Amañín? No sé Así que chicos Ya estáis viendo Finalizamos el partido Presentando nuestro nuevo fichaje Para el próximo capítulo ¿Agueme ya qué? Especialmente pedido por Lara Lo hemos comprado sin contratos Porque hemos hecho el método Ya sabéis De tradear y tal Para cogerlo más barato Nos salió por 1700 monedas Y realmente Lo podemos vender ahora mismo Por 3000 monedas Así que Por esta sin contratos Le aplicaremos contratitos Y tendremos a nuestro Agueme ya Lara Y empezaremos a ganar partidos Y empezaremos a ganar Juego Sensaciones Para mí Yo quiero que pongáis las vuestras Si os está gustando la serie Para mí Lara ha jugado muy bien Muy bien Pero falta cambiarte Esos pases ¿Vale? No puedes hacer pases Si quieres ganarle a La defensa Se hubiera mejorado Si queremos ganarle A todas las chicas y chicos De la comunidad de FIFA Hay que darle duro A esta serie ¿No? ¿Te está gustando? Me está gustando Era mi regalito para ti Estaba un poco acojonada Porque No me viste nunca a ganar Tío Cuando el chico Sí, coño Claro que te vi Pero lo mejor de todo Es que Son las 5 de la tarde Me dice Oye Lara Mira a mi casa No sé qué Y digo Pues iremos a algún sitio Y de verdad La serie y yo ¡Bien! ¡Qué felicidad! Así que bueno chavales Como siempre Espero vosotros les os ha gustado Vosotros los comentarios Si tenéis cualquier duda Positivos Nos vemos en la próxima Nos vemos en la próxima chavales ¿Quieres traeos? ¿Tobal ¿Quieres chistes buenos? ¿Tobal ¿Le falta queso a tu vida? ¿Tobal ¿Quieres vestir a la moda? ¿Tobal ¿Quieres ser mejor persona? ¿Tobal ¿Quieres ser feliz con tu pareja? ¡Tobal!